Años habían pasado desde que la expresidenta del Cabildo y exconsejera del gobierno de Canarias, Inés Rojas, acudiera a un plató de televisión. Y ayer eso se pudo ver. El motivo no era otro que presentar en la entrevista del día su libro, Sin Género, de dudas. Un ejercicio innovador y diferente de cómo abordar el lenguaje inclusivo sin agredir a la lengua española. Y no quieras creer que cuando, pongo como ejemplo al sector empresarial, que los medios de comunicación y todas las personas en general, siempre hablamos de los empresarios y siempre los empresarios opinan y los empresarios dicen y los empresarios se reúnen. Y expongo, los empresarios, la expresión los empresarios se reúnen con, es un titular de prensa, y yo propongo que digamos el sector empresarial se reúne con. Y digo, esta es una expresión correcta sin género de dudas. Y de ahí sale ese titular. Reconoce que a veces, con buenas intenciones, el lenguaje es maltratado y eso dificulta el trabajo realizado hasta ahora. Yo lo que digo es también, no rompamos las reglas gramaticales del sujeto que es muy predicado. Y procuremos hacerlo tan sencillo que no nos aturuyemos al hablar, porque al final la gente, ¿sabe por qué salen esos vocablos? Por favor, portavosa, miembro, miembra, sale porque la persona sabe, puede que tenga la conciencia de que debe hablar teniendo en cuenta el género humano, pero no ha incorporado cómo hacerlo. Y entonces en el momento que está hablando, dice portavoces y dice, ahí va, esto es de los hombres, ¿no? Y las mujeres, ¿cómo lo digo? Y entonces te sale una O, una A para el masculino y el femenino, y te salen disparates, y entonces... Si tú lo dices descabellados, ponen la palabra descabellados. Exactamente. Y entonces se ríen. Claro, claro. Se ríen. Y dicen, mira lo que ha dicho, y se rompe por completo el objetivo que se pretendía. Y eso a mí me da muchísima pena. No duda Inés Rojas en ponerse en contra de nuevos vocablos. En la poquita investigación que he hecho, que hay páginas web, donde como bien decía o comentábamos, se escribe casi todo con E, porque se están refiriendo a un grupo mixto, y entonces dicen les niñes, nosotros... Eso tú no lo aceptas. Y entonces, claro que no lo aceptas. Porque no existe. Que eso no es el español. No existe. Eso es otra cosa. En la parte personal, la expresidenta Alcabildo dijo que en este momento no piensa en regresar a la política activa, aunque no cierra la posibilidad. Eso nunca se puede decir. Yo de verdad en estos momentos no puedo, nunca digo no volveré, pero en estos momentos yo no pasa por mi cabeza. La política activa otra vez de partido y de cargo, en estos momentos no pasa por mi cabeza. Pero no es un no rotundo porque uno no sabe el de venir de las cosas. También reconoció que le han tentado en numerosas ocasiones con regresar. ¿Te tientan? ¿Te ofrecen cosas? ¿Te dicen vuelve? Sí, sí, sí. Me imagino que sí, ¿no? Sí, muchísimo sí. Evidentemente Inés Rojas vino a hablar de su libro y se mostró orgullosa de la buena marcha de la venta de ejemplares en las principales librerías de la isla.